Es como una combinación, dicen, de varias cosas. Te da miedo porque no sabes qué te puede hacer, pero también te da asco porque es muy desagradable. Inseguridad, pues no sabes si te va a perseguir o te va a hacer algo. Eso expresa una joven que sufrió de acoso cuando salía de la preparatoria a pleno día. Asimismo, comparten que son víctimas de este acoso callejero por personas que pasan en motos, en automóviles o en el transporte público que te gritan palabras obscenas o piropos. Más de la mitad, estoy dando datos, de las abogadas, y fíjense, hablo de abogadas, en un medio donde la ley se supone que es el centro de toda acción, sufren acoso laboral, el 55% de las mujeres, según cifras, sufren de este acoso. De estas, la mitad son intimidadas y las tres cuartas partes, acoso que no denuncian. No. 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 Gracias.